Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. Prepara ya tu corazón, es tiempo de amar, de dar y de esperar. Canta con gozo, se acerca el Señor, prepara caminos y siembra el amor. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro de meditación personal. La Palabra de Dios sana tu vida. Le saluda a este su servidor el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo inmenso desde la distancia, desde acá, Barinas, Venezuela. Pido al Dios bueno, al Dios misericordioso, el Dios cercano y Dios atento, que te bendiga en este día. Que el Señor conceda los buenos deseos de tu corazón, como son unidad, paz, justicia, perdón, amor, pero también sanación. Que el Dios de la vida y de la paz te conceda la salud. Hoy estamos alegres porque el Padre Ciro Alfonso Albarracín ha sido ya estubado. Ha sido liberado de las máquinas que le mantenían allí por el proceso quirúrgico que se le aplicó. Pidamos por su salud para que se siga fortaleciendo. Pidamos por todos los sacerdotes enfermos, por el Papa Francisco que ha estado enfermo, por los obispos, misioneros, por todos los fieles laicos que están enfermos. Para que ese Dios del Evangelio de hoy, Evangelio de Lucas 7, 19, 23, les sane, ese Dios les visite, les dé fortaleza. Si usted conoce a alguien que está atravesando un momento duro de enfermedad, colóquenlo en los comentarios. Y si usted es de los oyentes, que ha sido sanado, sanada por el Señor, por el poder de su palabra, por el poder de la oración, dele gracias a Dios. Colóquenle allí en los comentarios, gracias Señor por el don de la salud. ¿Ustedes le dan gracias al Señor por la salud? ¿O solamente se acuerdan de pedirle salud? Cuando la tienen, le agradecen al Señor. Gracias Señor, porque estoy sano, porque veo, porque camino, porque hablo, porque escucho, porque puedo tocar, puedo abrazar. Hay que darle gracias al Señor por el don de la salud. Hermanos, iniciemos esta aventura de meditación, de encuentro con la palabra de Dios, invocando a ese Dios bueno y misericordioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor y la paz de Dios Padre, estén con todos ustedes. Lectura del libro del profeta Isaías Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen, cielos, caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia. Que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua, diciendo, Sólo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor, triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 84. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Todos. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra. Y la justicia vino del cielo. Todos. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, que llegue tu luz, tu esperanza y tu alegría. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, que llegue tu luz y amanezca pronto el día. Aleluya, aleluya. Levanta tu voz para anunciar la buena nueva. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos Y a muchos ciegos les concedió la vista Después contestó a los enviados Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso el que no se escandalice de mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, ahora vamos a ponernos en actitud de oración Es momento de clamar la divina presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas ¿Cómo entender la fuerza transformadora, liberadora y sanadora de la palabra? Si no invocamos el auxilio que viene de lo alto Invoquemos al Espíritu Santo prometido Repitan todos después de mí Ven, Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará la faz de la tierra Oh Dios Que iluminaste los corazones de tus fieles Con la luz de tu Espíritu Santo Concédenos saborear las cosas rectas Según ese tu Santo Espíritu Y gozar para siempre De sus divinas consolaciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta meditación de hoy día Miércoles 14 de diciembre del año 2022 Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo Vamos a meditar con mucha fe y alegría El Santo Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 19 al 23 Pero para eso debemos preguntarnos ¿Cuál es el Dios que ustedes y yo seguimos? A ver, a ver, vamos a preguntarnos Vamos a ser sinceros Vamos a hacer un examen de conciencia Vamos a revisar nuestra fe Y nuestra comunicación con Dios ¿Cuál es el Señor que nosotros buscamos? Que nosotros seguimos Por el que vamos a misa Será ese Dios aburrido Tan aburrido que no me provoca estar con Él en oración No me provoca ser el Padre Nuestro Se me olvida hacer el Rosario Será ese Dios tan aburrido Pero además de aburrido Que no me provoca ir a la misa No me provoca confesarme ¿Será ese Dios tan aburrido O que yo considero tan embustero Que no le hago caso cuando me habla por su palabra? ¿Que no le hago caso cuando me comunica su mensaje? ¿Cuál es el Dios que seguimos? ¿Será solamente ese Dios extraordinario? Que yo lo veo como un supermercado ¿Cómo así? Pues que voy al supermercado cuando necesito algo Cuando me siento solo Pues clamo a ese Dios Cuando estoy en problemas Pues clamo a ese Dios Cuando me va a dejar la mujer Pues clamo a ese Dios Cuando me van a castigar mis padres Pues clamo a ese Dios ¿Será ese Dios que yo estoy siguiendo? ¿Será el Dios de una vez al año Una vez a la cuaresma Que yo le busco? ¿Qué tipo de católico soy yo? Dependiendo del Dios En el cual yo creo Ese tipo de católico soy ¿O usted cree firmemente En ese Dios del Evangelio? ¿En qué Dios cree usted? En el Dios que le anuncia la palabra En el Dios del cual dio testimonio Pedro y Pablo Santiago y Juan Los santos padres de la iglesia Policarpo de Esmirna San Ignacio de Antioquía Orígenes El pastor de Hermas ¿Cuál es el Dios que usted sigue? ¿Usted seguirá al Dios Que siguió San Agustín? Que sufrió y se desgastó por él ¿Usted seguirá al Dios De San Francisco de Asís? ¿De San Francisco Javier? ¿Usted seguirá al Dios De San Isidro el Labrador? ¿El Dios de la Virgen María? El Dios del Santo de hoy San Juan de la Cruz Que nos habla De la noche oscura del alma Que son las horas de la prueba De la sequedad espiritual Pero hay que buscar al Señor Porque está allí ¿Cuál es el Dios que usted sigue? Pues usted y yo Debemos creer en el Dios de la iglesia Y todos esos personajes Que le anuncié Le anuncié desde la Virgen Hasta San Juan de la Cruz Creyeron en el Dios de la iglesia Y el Dios de la iglesia Es el Dios de la palabra El Dios de la divina revelación Y ese Dios Lo quería conocer Juan el Bautista Él había tenido una referencia Pero tenía una duda Juan el Bautista tenía una duda Recordemos Que cuando Juan el Bautista Está anunciando en algún momento La palabra Ve venir a Jesús Y dice He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Yo no soy digno Ni siquiera de desatar De sus sandalias Y cuando Juan el Bautista Estaba Bautizando en el Jordán Que Jesús se acercó Dijo Juan el Bautista No ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Bautízame más bien Claro que Juan el Bautista Sabía que Jesús Era el Mesías Pero tenía una duda Por eso estando en la cárcel Envía A sus discípulos Ustedes y yo Podemos tener dudas de fe Porque somos seres humanos Somos débiles Y Satanás nos tienta Porque Satanás quiere robarnos La semilla de la fe Pero no podemos quedarnos Con la duda Porque si nos quedamos Con la duda Allí viene la desidia espiritual Luego de la desidia espiritual Nos alejamos del Señor Abandonamos la barca Por ende Juan el Bautista envía A dos de sus discípulos Vayan a preguntarle Si Él es el que ha de venir O tenemos que esperar A otro Y eso es lo que le preguntan A Jesús Los mensajeros Juan el Bautista Nos ha mandado A preguntarte Si eres tú El que ha de venir O tenemos que esperar A otro Y que hace Jesús Responde Responde Como él lo sabe hacer Con poder Con misericordia Con liberación Con sanación Y comienza El Señor A curar A muchos De varias enfermedades Y dolencias A liberar A liberar Espíritus malignos Concedió A varios ciegos La vista Y después de esto Vinieron las palabras Y dijo el Señor Vayan a contarle a Juan Lo que han visto Y oído Y que será eso A ver Aquí está el Dios De la Biblia El Dios Que anuncia A la iglesia El Dios En el cual Usted y yo Debemos creer Ese Dios Fuerte Misericordioso Que vino A salvarnos Que en este tiempo De adviento Nos preparamos Espiritualmente Para que nazca En nuestro corazón Ese Dios Que nos libera Que nos levanta Ese Dios Que hace nuevas Todas las cosas Ese Dios Que nos dice Si hay esperanza Si hay un camino Porque yo estoy Al lado tuyo Ese Dios Que es lo que hace Escuche El Dios En el cual Usted tiene que creer Firmemente Amén El Dios En el cual Usted debe poner Su esperanza Amén El Dios Al cual Usted debe servir Y amar Amén El Dios Por el cual Usted está en la iglesia Sirviendo Amén El Dios Que te va a conceder El reino De los cielos Amén El Dios Por el cual Vale la pena Sufrir Amén El Dios Por el cual Vale la pena Perder la vida Amén ¿Cuál es ese Dios? Escúchelo Escúchelo Desde la misma palabra Evangelio de Lucas Capítulo 7 Versos 19 Al 23 Vayan a contarle a Juan Lo que han visto Y oído Los ciegos Ven Los cojos Andan Los leprosos Quedan limpios Los sordos Oyen Los muertos Resucitan Y a los pobres Se les anuncia El evangelio Dichoso El que no se escandalice De mí Hermanos Que Dios nos dé la gracia De creer en él Que no creamos En un Dios A nuestra medida Porque siempre va a ser Un Dios Pequeñito Porque somos Seres Limitados Pequeñitos Que creamos En ese Dios Que es Que es eterno Que vive Que reina Que domina Al mundo Con sabiduría Y amor No Como los poderosos De este mundo Que tiranizan Sino un Dios Que libera Que nosotros Creamos en él Siempre En las buenas Y en las malas Porque nos dice La palabra de Dios En la carta A los romanos Que para el cristiano Es mejor Lo que le acontece A ese Dios Sea la gloria El poder Y la honra Por los siglos De los siglos Amén Hermano Permíteme derramar La bendición de Dios Sobre tu vida Abundantemente Como cuando Cae la lluvia O como cuando Cae el frío En muchas ciudades Que está haciendo frío Inclusive en Venezuela Está haciendo frío No está nevando No está cayendo nieve Pero hace frío Así como ese rocío Como el frío Como la nieve Como la lluvia Que es abundante Que la bendición Del Dios Todopoderoso Sea abundante En tu vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos Si te ha gustado Esta meditación Compártela Y dale like Una manito Para arriba Dios te cuide Y te acompañe Nos vemos mañana Porque tu reino Ya vendrá Y la esperanza Nacerá Viene tu luz Pronto Jesús ¡Gracias!